Para este jueves se tenía previsto que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal continuara el juicio que se abrió en contra de William Arbizu, primer implicado dentro del caso Redes que llega a juicio tras seis años después de la presentación del caso. Sin embargo, una serie de vicisitudas no han permitido que el debate se desarrolle con normalidad, siendo una de las primeras que una de las juzgadoras contrajo COVID-19. Se analizaba la posibilidad de acumulación de los debates del señor William Esteban Arbizu Luna y del señor Carlos Manuel Pinzón Ramos, derivado de que la prueba se hizo mención es prueba general o común para los hoy procesados y los hechos guardan relación unos entre otros. Sin embargo, la defensa de Arbizu se opuso al retraso del debate, pues aunque estaba de acuerdo con reiniciarlo, consideraban incorrecto que el mismo se aplazara hasta mayo de 2023. Claro que como juez presidente, los demás miembros del tribunal han sido muy capaces de llevar la situación a día de hoy como se ha suscitado. Lastimosamente ocurrió el hecho de la enfermedad, que esto es incontrolable. Pero me consta que el debido proceso ha caminado como es. Yo no considero que se tenga por vulnerada la debida tutela judicial al no poder continuar con este proceso, con este debate como tal. Es lo más mínimo. Y como bien usted lo mencionó, considero yo a una falta de palabra, me lo voy a permitir decir así, de parte de los demás profesionales aquí presentes, no sólo por los argumentos tan faltos de sentido que presentaron hace un momento, sino porque ya habíamos hablado acerca de ello. Lo que queremos en esta finalidad, señor juez presidente, es darle celeridad al proceso. Independientemente de que algunos medios de prueba, y digo algunos, porque la generalidad se puede entender así, pero algunos medios de prueba podrían ser diligenciados en el debate del señor Pinzón, pero no necesariamente tiene y tendrá relación conmigo ya que la responsabilidad es del personal. Finalmente, el tribunal tomó la decisión de reiniciar el juicio hoy mismo, por lo que se procedió a escuchar nuevamente la acusación en contra de Arbizu. Y por su copartícipe, Filadelfo Reyes Cáceres, siendo el rol de la señora Lucrecia Ronda Morales de aprovecharse y abusar del acto que ha roto ostentado en la superintendencia de administración tributaria SAT e incluir de manera inemita en sus subordinados a quienes destinó instrucciones precisas para que modificaran el punto de la acusación económica para la realización del recinto de anero, con la finalidad de beneficiar a la entidad mercantil Cepagate de Centroamérica Sociedad Anónica. Así también, la estructura criminal estuvo integrada por el señor Carlos Manuel Quintón Ramos. Él, como miembro del grupo criminal, su rol de manera particular fue valerse y aprovecharse de su alto cargo como gerente de recursos humanos de la superintendencia de administración tributaria, el cual ocupó el material concluido el 24 de abril del 2013 hasta el 4 de noviembre del 2014, puesto desde el cual utilizó disfrencia para influir de manera indebida en las decisiones relacionadas con el ámbito de su competencia, tirando órdenes a sus subordinados o bien concertándose con otros funcionarios de la superintendencia de administración tributaria para que estos tiraran instrucciones a sus subalternos para que ejecutaran acciones y visitas relacionadas con el tráfico de disfrencia en beneficio de terceros. El caso Redes nació como una investigación surgida del caso La Línea, en donde, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, empresarios habrían pagado unas salidas sobornos para crear un lugar en Puerto Barrios para realizar sus transacciones evadiendo impuestos. De momento, el debate contra el primer implicado continuará su curso la próxima semana.